...lizamiento de la antena para transmisiones de televisión. Llegarán a los hogares argentinos... ...un día de gloria y de felicidad. Los canales de televisión de Bahía Blanca generaron un mercado laboral nuevo, conformado por oficios y saberes, hasta entonces escasamente desarrollados en la ciudad. Yo venía de la radio, tenía un poco de experiencia en sonido nada más, pero para mí todo lo demás era nuevo, así que lo fui aprendiendo sobre la marcha. Yo a todo esto me había comprado una cámara en Buenos Aires para poder trabajar porque ignoraba qué es lo que había en Bahía Blanca, efectivamente no había cámaras, no había nada, o sea que la cámara que yo traje encajó en el sistema. Cuando entrabas al canal, entrabas para aprender todos los puestos, para tener una idea de cómo salía todo. En ese marco fundacional, hombres y mujeres comenzaron a trabajar en tareas específicas que requería el nuevo medio de comunicación. Se entraba habitualmente ocho y media, nueve y dos cuartos. Se cargaban las máquinas, se probaba, era más complicado, era mucho más artesanal, se trabajaba, a diferencia de ahora, con un montón de gente. Había que cortar las notas, teníamos media hora para todo eso, y armar el noticiero en un rollo. Se pegaba con acetato, se pegaba, se armaba una nota bastante, a veces dos o tres, ¿no? Y después llegaba el rollo, como la una más o menos cuarto, se desarmaba enseguida, porque a la noche iban algunas notas, se repetían unas notas. Eso era constante hasta el cierre de transmisión. Asimismo, es preciso reconocer que al ser una actividad novedosa y con escasos antecedentes en la ciudad, el trabajo en los canales despertó un fuerte interés en la comunidad local. Llegaba alguien con una cámara y era como que se paraba todo. Trabajar en televisión para una cosa que no existía acá en Bahía, era como medio figuras. Y bueno, ahí nos dimos cuenta de que el cameramán tenía que ir bien vestido, tenía que ir de saco y corbata, y tenía que llevar el cameramán un iluminador, como hacían en Buenos Aires, para que no se ensuciaran las manos con los cables, porque se usaba la cámara y un iluminador de mil watts, de mil watts. Era una cosa terrible. Con el correr de los años, las tensiones laborales en los canales dieron lugar a la sindicalización de trabajadoras y trabajadores. Fue bastante complicado los comienzos porque no se resistían y... Inclusive había que hacer un poco en secreto la formación de la primera lista, por ejemplo, que inclusive se filtró, sabemos por qué se filtró y alguno pagó consecuencias de eso. En 1971 se retomaron los intentos de constituir un sindicato y en esa oportunidad los trabajadores tuvieron éxito y se conformó la seccional Bahía Blanca del Sindicato Argentino de Televisión.